¿Por qué Rex no tenía el rango de comandante durante el inicio de la guerra de los clones? Pero antes los invitamos a escuchar nuestro podcast donde estuvieron muchas de las creadoras de contenido de aquí de TikTok. Si ponemos atención a la estructura de mando del ejército de clones, Rex debió haber sido comandante todo este tiempo. Pero Rex nunca ascendió a comandante por decisión de Anakin. La realidad es que en leyendas durante mucho tiempo existió una figura llamada Apo, que en efecto fungía como comandante de la legión 501. Por lo que podemos suponer que para cuando se dio el desarrollo de la película de Clone Wars, ya daban por hecho que existía un comandante, que era Apo. Y cuando se introdujeron los personajes de Ahsoka y Rex, no tenía la intención de que Rex fuera comandante. Rex en efecto sería capitán, pero de la compañía torrente, una sección de la 501. Mientras que Ahsoka sería designada segunda al mando de Anakin por decisión de él, asegurándose que tuviera un papel importante durante la guerra y principalmente estando a su lado. Conforme fue avanzando la guerra, Rex tomaría un papel más importante dentro de la legión 501, llegando a ser el segundo de Anakin. Pero como ese puesto estaba ostentado por un Jedi, él se tendría que conformar con ser capitán. Rex no lo veía necesariamente mal porque él seguía respetando el orden de mando, que eran los Jedi por encima de los clones. Y como vimos, ambos se llevaban bastante bien, así que Rex probablemente no le tenía ningún récord. Más adelante volverían a canonizar a Apo. Esto en la batalla de Umbara donde conoceríamos a Pong Krell. Para el final de esta, él tomaría el puesto que Ahsoka dejaría disponible cuando se fue de la orden. Para cuando se da el asalto de Mandalore, recuerden que se divide la legión 501 en dos fragmentos. Rex sería designado comandante del fragmento que va a Mandalore, mientras que Apo se queda en Cursan con la legión 501. Cuando se da la operación caída del caballero, ellos se ejecutarían la orden 66 en el templo Jedi, conservando el canon. ¡Suscríbete al canal!